¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Por fin les puedo mostrar a ustedes todo lo nuevo que trae Sma Land de primera mano, ya que la gente de Merge Game, que son los desarrolladores, me han permitido jugarlo unos días antes de que salga. Eso sí, debo aclararles dos cosas. La primera es que lo que van a ver son las primeras dos horas del videojuego y lo que yo alcancé a hacer en ellas. Y la segunda es que este juego es un Early Access, no quiere decir con esto que vayan a ver bugs o errores o algo extraño, sencillamente es que también puede haber más contenido en un futuro, así que no simplemente se queden con lo que yo les vaya a mostrar. De igual manera voy a seguir trayendo más videos de este videojuego y también en la plataforma de Twitch estaré jugándolo para que ustedes puedan despejar todas las dudas que tengan. Así que una vez dicho esto, vámonos con el primer apartado que les quiero mostrar. Y tal cual como lo están leyendo, quisiera empezar por los gráficos, y si bien este apartado no es lo que hace un juego ser bueno o malo, la verdad es que sí me deja un buen sabor de boca ya que de los trailers que habíamos visto y los anteriores videos que les había traído no difiere mucho. Y lo mejor es que no necesitan un PC de la NASA para poder colocar los gráficos en Ultra. De hecho, para que se hagan una idea, mi tarjeta gráfica es una 1660 Super y tengo 32 de RAM. Sin embargo, el juego también iría perfectamente con esa misma gráfica pero con solo 16 de RAM. Algo que me llamaba la atención es los modelos y las texturas que se veían bastante realistas, o por lo menos en los trailers. Sin embargo, cuando ya lo tenemos en las manos, se siente un poco hasta caricaturesco, por decirlo de alguna manera. Obviamente no estoy diciendo que es tal cual grounded porque no se parece en un carajo, pero tampoco llega al fotorrealismo. Con lo cual esto puede ser un punto a favor para la gente que no está acostumbrada a las arañas de verdad metidas en los juegos. Con lo cual se puede decir que en este apartado lograron un equilibrio bastante interesante. Otra cosa que también me llamó la atención y lo meto acá de una vez ya que están viendo la parte inicial del juego es el tutorial. Y es que realmente el juego no les dice A para saltar, B para agacharse, bla bla bla. En realidad no, el juego no lo enseña de esa manera, sino que simplemente ha puesto unas estatuas llamadas efigis de uo. Estas efigis son las que nos darán alguno que otro consejo para que tengamos en cuenta a la hora de sobrevivir. Sin embargo, lo que les digo y lo que me llama la atención es que no les matan a ustedes las ganas de explorar el mundo porque simplemente les están diciendo, aquí está esto, vayan a esto, no. Simplemente les dan instrucciones bastante sencillas para que ustedes puedan seguir por su cuenta explorando el mundo. Por lo que he podido ver, el mundo también estará lleno de NPCs y es que aquí es donde entramos al segundo apartado. O sea, su historia y los NPCs que la componen. Y es que sí, en realidad Desmalan sí tiene historia. De hecho, se supone que estamos en la Tierra y tenemos que encontrar la respuesta a él porque los gigantes, o sea los humanos, han desaparecido. Sin embargo, dentro de esta trama también está una subtrama que es encontrar la llave para un cofre y algo que obviamente no les voy a espoilear pero sí tiene historia. Ahora, ¿qué tan larga es esta historia? Pues no lo sé y eso lo planeo averiguar con ustedes. Ahora hablando de los NPCs, ya es acá cuando difiere bastante de los juegos de supervivencia. Y es que si bien estos NPCs nos van a contar sobre la historia de Desmalan también nos van a mandar a hacer misiones y esto sería lo normal. Sin embargo, habrán NPCs repartidos por todo el mapa los cuales nos van a ayudar a hacernos mejores armaduras y ciertas herramientas. Así es, por lo general es en el banco de trabajo donde nosotros solemos hacer nuestras herramientas, armaduras, armas, etc. Sin embargo, acá en Desmalan han decidido hacer que los NPCs sean los que nos fabrican las armaduras llevándole los materiales. Y realmente, para serles muy sincero, esto me parece una muy buena idea. Si bien puede llegar a ser un poco molesto ir donde está el NPC y hacer nuestra armadura con él, esto lo que hace realmente es incentivarnos para tener que sí o sí explorar el mapa. Y hablando de esto, ¿qué tan grande es? Pues bien, obviamente aún no lo he explorado todo por completo. Sin embargo, haciendo mis cálculos, estimo que tardaríamos de punta a punta unos 15 minutos más o menos. Eso sí, solo en línea recta y esperando no encontrarnos con ningún insecto ni que pase nada. Sin embargo, por lo que me pude dar cuenta, en cada rinconcito del mapa hay materiales o insectos. Y esto realmente le da un poquito más de vida al mapa. Ahora, para cerrar este apartado y pasar al siguiente, solo debo agregar que algo que pareció bastante interesante es que también las armaduras que vamos a podernos hacer con esos NPCs tienen algo que ver con la zona en la que estamos. Con lo cual, si por ejemplo, queremos ir al pantano, tendremos que buscar el NPC que nos hace la armadura para entrar al pantano. Además, que a medida que vayamos conociendo a estos personajes, los vamos a tener en nuestro compendio, que es básicamente la enciclopedia del juego. Pero también estará en el códice. Pestaña en la que podremos verificar que no está cada NPC, pero no solo eso, sino también podremos saber qué hace la mesa de crafteo, qué otras mesas hay, qué otras herramientas podemos fabricar. En fin, aquí es donde vamos a tener que ir constantemente a mirar qué es lo nuevo que vayamos descubriendo. Pasamos al apartado más interesante de la mayoría de videojuegos, y me refiero a las mecánicas. Como ya se los había contado en videos anteriores, S.M.A.L.A.N. va a tener un ciclo de noche y de día. Sin embargo, esto no solo sería visual, ya que en la noche también van a aparecer nuevos insectos como por ejemplo las polillas. Con lo cual también sería necesario explorar para poder tener los recursos de estos insectos y ver qué carajo podemos fabricar con ellos. También vamos a tener una especie de sensor, el cual nos puede ayudar para ubicar ciertos recursos que hay alrededor de nosotros. De hecho, los que hayan jugado a Assassin's Creed van a tener bastante familiarizado de este sentido. Y otra cosa que van a tener familiarizada por Grounded es que los insectos tienen también debilidad a ciertas armas. De hecho, cuando los tengan bastante cerca o estén peleando con ellos, justo al lado izquierdo del nombre tendrán el símbolo del arma a la cual son débiles. Y por poner un ejemplo, las hormigas guerreras son débiles a las espadas. Una de las mejores cosas que tiene Desmalan, sin duda alguna, es la mecánica del clima. Y sí, realmente esto no es innovador, no es la panacea, sin embargo, sí está bien implementado y es bastante interesante. En pantalla nos aparecerá un letrero que dirá, si acerca una tormenta, busca refugio. Más o menos después de este letrero van a tener un minuto para poder buscar dicho refugio. Ahora, si están muy lejos de casa, si no llevan partes para crearse una minibase o simplemente no encontraron dónde refugiarse, lo más probable es que se mueran. Porque sí, la cámara va a empezar a temblar, van a tener mucho frío, se les va a bajar la salud y al final, pues sencillamente van a morir. ¿Y por qué les digo que está bien implementado? Porque sencillamente ustedes no saben en qué momento va a pasar esto. Siempre van a tener la espinita de estar buscando refugio o saber más o menos dónde hacerlo por si los llega a coger alguna tormenta. Con lo cual, aparte de los insectos o de quedarse sin comida, también van a tener que estar pensando en buscar refugio para tormentas. Igual si llegan a morir, también van a poder realizar algo que ya hacen bastantes juegos, pero espero que en el momento solo se me ocurre Valheim. Y es que si mueren, van a poder ir hasta su tumba y reclamar todos sus objetos. Eso sí, si llegan a morir antes de llegar a la lápida, pues van a perderlos por siempre. Seguimos hablando de mecánicas, pero esta vez nos vamos a centrar mucho más en el combate y en los insectos. Y es que realmente el título del video no era por hacer clickbait, realmente este juego es la fusión entre Grounded y Valheim. Y es que el combate por lo menos se asemeja demasiado. Ustedes van a poder rodar, van a poder cubrirse, van a poder saltar. También todos los movimientos van a consumir estamina. Sin embargo, hay dos cosas de las cuales me di cuenta. La primera, si ustedes se están cubriendo, no pueden rodar, con lo cual sí me parece un pequeño fallo. Y lo segundo es que no pude hacer parries. No sé si más adelante vaya a encontrarse un escudo o de alguna manera se desbloquee la habilidad, pero por ahora no hay parries y tampoco se puede rodar mientras se cubre. Sin embargo, aún así los combates no se sienten tan toscos y realmente tienen su grado de dificultad. Y como les decía hace un momento, entre más armamento lleven, perfecto, para cada criatura los combates serán mucho más fáciles. Otra cosa que también me encantó y que lamentablemente Grounded no lo tiene y no sé si en la próxima actualización lo voy a implementar, es que los insectos puedan trepar por todo el terreno. Y es que ustedes sabrán que es muy fácil matar insectos subiéndose en cualquier parte alta y disparando flechas. Sin embargo, en Esmaland no es tan sencillo porque los insectos sí trepan superficies y sí irán por ustedes. De hecho, cuando ustedes empiezan a alejarse lo suficiente, lo que va a pasar es que los insectos sencillamente pierdan el agro y se larguen y ustedes ya no les puedan pegar. Eso sí, si ustedes ya les hicieron daño, ese daño va a permanecer por el tiempo, con lo cual podría ser una buena estrategia pegar, correr, pegar, correr, pero bueno, de esto ya hablaremos en otro video. Pero como les digo, el hecho de que los insectos puedan trepar me parece genial. Pasamos al siguiente apartado y es en el cual la mayoría de juegos de supervivencia tienden a tener ciertos problemas y me refiero al apartado de construcción. Este es otro apartado que a mi percepción han tomado bastante de Valheim. Y aunque no quisiera seguir comparando con Grounded, es lo que ustedes tienen de referencia. En Grounded, ustedes no necesitan hacer una base y la gente que ya se haya pasado el juego o que ya tenga más experiencia lo sabrá, pero en Esmaland es totalmente diferente. Pues aquí mínimo necesitan tres paredes y un techo para poder colocar la cama y que quede a cubierto para poder dormir. Y es que esto sería bastante importante a la hora de sobrevivir, ya que si no duermen bien, no van a recuperar estamina y siempre andarán muy muy mal para el combate. Además de eso, como ya les había mencionado, la mecánica de las tormentas sí o sí los obligaría a tener por lo menos una base mínima. Sin embargo, al igual que Grounded, ustedes van a poder construir su mesa de trabajo donde se les pegue la gana. No necesita tener un techo. Ni tampoco necesitan la mesa de trabajo para poder colocar los cimientos de la base. De hecho, algo bastante interesante es que pueden construir las paredes y las puertas como se les pegue la gana. No necesariamente tienen que ir encajadas. Pueden rotarlas en un eje Y, pueden rotarlas en el eje X, realmente pueden hacer bases bastante curiosas. Sin embargo, yo tengo cero creatividad para las bases, así que hice una vaina rectangular, le puse techo y listo. Que por cierto, si ustedes están viendo este eje bastante extraño en el centro de la pantalla, es porque estoy jugando con control. Porque sí, Esmaland acepta full el control de Xbox por lo menos. Sin embargo, sí que muchos de ustedes van a jugarlo con teclado y ratón y les será mucho más fácil. De hecho, antes de terminar esta parte de construcción, ustedes pueden romper cualquier estructura y les van a devolver el 100% de materiales. Otra cosa que también pueden hacer es suscribirse a este canal si el contenido les está gustando o les está informando. Ya que estaré trayendo bastante contenido de Esmaland una vez salga a la venta al 29 y además también estaré trayendo más videojuegos. Y también les recomiendo que revisen siempre en todos mis videos el comentario fijado. Y ahora para responder la gran pregunta. ¿Vale la pena comprar Esmaland a día de hoy? Sí, la respuesta es depende. Y es que les tengo que ser bastante sincero tal cual como les fui al principio. A mí este videojuego me costó 0 pesos porque me lo regalaron, precisamente para poder traerles esta opinión a ustedes. Y créanme en serio, que si el juego fuera una mierda se los diría. Sin embargo, para hacer un Early Access yo lo veo con bastante contenido. Además de eso, físicas pulidas, lo del clima también me pareció que está bastante bien. La parte de construcción está muy bien hecha. Realmente yo no le vi algo así como cuando suelen salir los juegos en Early Access. Así que si ustedes tienen el dinero y les interesa el videojuego, háganle, cómprenlo. De hecho pueden ir a la tienda de Steam, que igual les voy a dejar el link en los comentarios fijados, y ver cuánto cuesta el Sons of the Forest. Porque este juego muy probablemente va a salir por el mismo precio. Sin embargo, si ustedes no se sienten muy convencidos o simplemente quieren esperarse hasta que salga la 1.0, lo que les puedo recomendar es que, uno, vean los videos que iré subiendo de Esmaland para que ustedes mismos se den cuenta de qué es el juego, cómo va, cómo se desarrolla todo, si tiene bugs, si no, en fin. Y la segunda es que lo voy a estar jugando en Twitch, con lo cual pueden pasarse por allá y preguntar lo que ustedes quieran. Y pues lo iremos respondiendo conforme vayamos jugando. Espero que este video realmente les haya servido, les haya informado. De ser así, pues estén al pendiente de los demás videos que suba de Esmaland. Y de hecho, justo en esta parte les va a estar apareciendo un video especialmente para ustedes. Así que sin más que decir, yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta... Fuck. Ahora para responder la gran pregunta, ¿vale la pena comprar Valheim?